A ver, apaguen sus audios, apaguen sus audios, thank you. A ver, alguien está con su audio prendido, ya vi aquí, ya está, ahora sí, very good. A ver, number one, dice, match, une, vamos a unir aquí los atractivos turísticos con las ciudades a las cuales pertenecen, ok, perdón, en español con inglés, ok, a ver, dice aquí, líneas de Nazca, será? Nazca Lines. Nazca Lines, ¿verdad? Nazca Lines, entonces vamos a unir con Nazca Lines, ¿no? En español y en inglés, Nazca Lines. A ver, ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu Rines. A ver, volcán Misty. Misty Volcano. Misty Volcano. Misty Volcano. Fortaleza de Sacsayhuaman. Sacsayhuaman Fortress. Sacsayhuaman Fortress. Sacsayhuaman Fortress. Sacsayhuaman Fortress. Sacsayhuaman Fortress, muy, ya saben cómo decir los atractivos turísticos del Perú en inglés, ¿no? Líneas de Nazca, Nazca Lines. Ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu Rines. Volcán Misty Volcano. Volcán Misty Volcano. Misty Volcano. Fortaleza de Sacsayhuaman Fortress. Ya saben decirlo, ¿no? Es que son un gran parecido. Claro, son un gran parecido, ¿no? El día que ustedes conozcan a un turista y les pregunte, ya saben qué recomendarles, ¿no? Las Nazca Lines, Machu Picchu Rines, Misty Volcano, Sacsayhuaman Fortress. Número dos. Vamos con la número dos. Vamos con número dos. Número dos. Dice, study that box below write sentences. Entonces, vamos a ver acerca de Sergio, ¿ok? Vamos a ver aquí, aquí dice Sergio, y debajo de Sergio se mencionan diferentes ciudades. En algunos dice yes y en otros dice no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear oraciones según lo que ha hecho Sergio, lo que ha visitado o lo que no ha podido visitar. Por ejemplo, letra A dice, empezamos con Abancay. Letra A dice, Sergio hasn't been to Abancay. Sergio no ha estado en Abancay. Porque aquí me dice que no, ¿verdad? Vamos con la segunda ciudad. Dice Trujillo. Has he been in Trujillo? Yes or no? ¿Él ha estado en Trujillo? No. Yes. Yes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería aquí la oración? He has been to Trujillo. Yes, correct. He has been to Trujillo. Excelente. He has been to Trujillo. Letra C, detrás C. Ahora se menciona Cusco. No. No, ¿verdad? Sergio. He has been, pueden reemplazarlo con nuestro nombre, he. ¿Qué más? He hasn't been to Cusco. Correct. He hasn't been to Cusco. Excelente. Letter B, letra D, ahora mencionan Arequipa. Yes. Yes, correct. ¿Cómo sería? He has been to Arequipa. Arequipa. Yes, correct. He has been to Arequipa. Él ha estado en Arequipa. Arequipa, excelente. Letter E, ahora mencionan Iquitos. Yes, yes, yes. He has been to Iquitos. I, has been to Iquitos. Yes, correct. Correct. Muy bien. A, B, F, F. Nazca. No. No. No, no, no. ¿Cómo sería? He has, he has, he has, he has, he has been to Nazca. Yes, he has been to Nazca. Excelente. Muy bien, mis amores. ¿Ya está? Así de easy. Mira, espere que yo voy por Arequipa. Okay, okay. Don't worry. No te preocupes. Mis, yo terminé toda la hoja. Okay, very good. Mis, yo estaba copiando y diciendo y me confundí. Oh. Number three, lo pueden hacer solitos. You have to find the cities of Peru in the siege world. Tienen que encontrar las ciudades del Perú en el pupiletas. You have Apurímac, Lambayeque, Arequipa, Jusco en Abancay. Me dio cabeza. Me dio cabeza. Me dio cabeza. A ver. A ver. Yes. A ver. El number four. En la número cuatro tienen que escribir ustedes, responderse según ustedes. Dice, have you ever been to Cusco? ¿Alguna vez has estado en Cusco? Si tú has visitado Cusco, vas a responder de la siguiente manera. Que es, I have. Si has visitado Cusco. Pero si nunca has estado en Cusco, vas a decir, no, I have it. ¿Ok? Pero es una pregunta personal. Letter B, igual en la letra B dice, have you ever been to Abancay? ¿Alguna vez has estado en Abancay? Si tu respuesta es positiva, yes, I have. No, 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 no. Abancay es en Apurímac. Miss, miss, miss. Demi. Miss, miss. Si tu familia ha estado en Cusco, ¿igual vale o no vale? ¿Cómo? Si tu familia ha estado en Cusco, ¿vale o no vale? No, no vale. No, tú. O sea, te estás preguntando a ti. Si tú has estado. No, yo no sé. ¿Y cómo sabes si has bajado en Abancay? ¿Cómo sabes si has estado en Abancay? Si te han llevado del chiquito. Ah, si te han llevado de chiquito. Ah, ya. Entonces, si no recuerdas, si es que de niñito te han llevado y no recuerdas, vas a poner, vas a responder de la siguiente manera. I don't remember. No lo recuerdo. Si es que de repente se ha sido, pero no te acuerdas porque era muy bebito. Entonces, vas a poner I don't remember. No lo recuerdo. Yo a Cusco no he ido. Muy bien, Capé. Muy bien. ¿Y si se entrega la hoja y el horario? Yes, of course, por supuesto. Muy bien, mis amores. ¿Y el único alrubán que lo ha hecho? ¿Le enviamos, mis? Sí, ustedes saben. A ver, chicos, guardamos silencio un momento. Ustedes saben que la clase, esta clase tiene que estar copiada, bien bonito, ordenado, así como yo les estoy enviando, ¿sí? Los dibujitos lo pueden imprimir y pegar, no hay problema, ¿sí? Sí, pero sí ustedes deben escribir, y escribir bonito y ordenado. Voy a tomar foto para copiar. Sí, puede poner donde dijo, no recuerdo. ¿Lo voy a poner en Classroom? Sí, sí, chicos, le voy a poner, todavía no terminamos. Lo voy a poner en Classroom. Don't worry, no se preocupen. Bien, chicos, ahí está. Espérenme, mis. Ya, mis. Ya está. A ver, chicos, antes de retirarnos, a ver, está nuestro amiguito. Uy, no está, ya no pudo conectarse, ya. Pero igual se, ah, sí está, sí está, sí está, Andrew. A ver, chicos, no sé si Andrew nos puede escuchar, pero como él va a poder ver el video después, cuando ya esté colgado en la plataforma. Sí, sí está, sí está. Vamos, así nos escucha, entonces. Entonces, mis amores, vamos a cantarle a nuestro amiguito Andrew, que está de cumpleaños a la cuenta de One, Two, Three. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 gradito, y mira, ya son niños más grandes, son niños muy inteligentes, algunos no han estado, la mayoría, les he conocido desde chiquititos, y me alegra bastante, Andrew, que siga siendo el mismo niño de siempre, que es un niño responsable, es un niño dedicado, es un buen hijo, tu mami te adora, te quiere mucho, y sigue siendo así, Dios te bendiga enormemente. Bien, mis amores, así mismo, también quiero aprovechar, chicos, antes de culminar, ya vamos a terminar la clase de inglés, y antes de culminar, chicos, también quiero enviarles muchos, muchos abrazos y saludos, porque, si es que lo han olvidado, este domingo se celebra el día, ¿de qué? El campesino. El niño. El día del niño, yes, así que mis amores, feliz día, este domingo, este domingo, se celebra el día del, celebramos el día del niño, muchas bendiciones, mis amores, en su día, todavía ustedes son niños, bendiciones, como el domingo no nos vamos a ver, les estoy enviando un saludito adelantado, muchos saludos, dime, Alvarito. ¿Pero el día del niño no era el anterior domingo? No, este domingo es, tercer domingo de agosto, tercer domingo de agosto. Yo estoy confundido, fueron diciendo el día del niño, en todo momento. No. Gracias, gracias por el saludo del día del niño, muy gracias. Yo voy condenada, mis amores, espero disfruten mucho, mucho, mucho su día. Cuídense, Dios mío, yo voy a comprar unos regalos, mis, entendiendo. Ay, qué bueno. Muchos abracitos, muchos abracitos, besitos, a la distancia. Cuídense mucho, mis amores, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, gracias. Chaker, cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Chaker, cuídense, mis amores. Bye, bye.